lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 29 de enero levítico capítulo 5 si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare él llevará su pecado asimismo la persona que hubiere tocado cualquiera cosa inmunda sea cadáver de bestia inmunda o cadáver de animal inmundo o cadáver de reptil inmundo bien que no lo supiere será inmunda y habrá delinquido o si tocar inmundicia de hombre cualquiera inmundicia suya con que fuera inmundo y no lo echaré de ver si después llegare a saberlo será culpable o si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien en cualquiera cosa que el hombre profiere con juramento y él no lo entendiere si después lo entiende será culpable por cualquiera de estas cosas cuando pecar en alguna de estas cosas confesará aquello en que pecó y para su expiación traerá a jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños una cordera o una cabra como ofrenda de expiación y el sacerdote le hará expiación por su pecado y si no tuviera lo suficiente para un cordero traerá a jehová en expiación por su pecado que cometió dos tórtolas o dos palominos el uno para expiación y el otro para holocausto y los traerá el sacerdote el cual ofrecerá primero el que es para expiación y le arrancará de su cuello la cabeza más no la separará por completo y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar y lo que sobra de la sangre lo exprimirá al pie del altar esa expiación y del otro hará holocausto conforme al rito así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado más si no tuviere lo suficiente para dos tórtolas o dos palominos el que pecó traerá como ofrenda a la décima parte de una hefa de flor de harina para expiación no pondrá sobre ella aceite y sobre ella pondrá incienso porque es expiación la traerá pues al sacerdote y el sacerdote tomará de ella su puño lleno para memoria de él y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a jehová es expiación y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas y será perdonado y el sobrante será del sacerdote como la ofrenda de vianda habló más jehová moisés diciendo cuando alguna persona cometiera falta y pecare por hierro en las cosas antes de jehová traerá por su culpa a jehová un carnero sin defecto de los rebaños conforme a tu estimación en ciclo de plata del ciclo del santuario en ofrenda por el pecado y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas y añadirá a ello la quinta parte y lo dará al sacerdote y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado y será perdonado finalmente si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de jehová no sean de hacer aún sin hacerlo a sabiendas es culpable y llevar a su pecado traerá pues al sacerdote para expiación según tú lo estimes un carnero sin defecto de los rebaños y el sacerdote le hará expiación por el hierro que cometió por ignorancia y será perdonado es infracción y ciertamente delinquió contra jehová levítico capítulo 6 habló jehová moisés diciendo cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano o bien robare o calumniare a su prójimo o habiendo hallado lo perdido después lo negare y jurar en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre entonces habiendo pecado y ofendido restituirá aquello que robó o el daño de la calumnia o el depósito que se le encomendó o lo perdido que halló o todo aquello sobre que hubiera jurado falsamente lo restituirá por entero aquel a quien pertenece y añadirá ello la quinta parte en el día de su expiación y para expiación de su culpa traerá jehová un carnero sin defecto de los rebaños conforme a tu estimación y lo dará al sacerdote para la expiación y el sacerdote hará expiación por él delante de jehová y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender habló a un jehová moisés diciendo manda a arón y a sus hijos y diles esta es la ley del holocausto el holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana el fuego del altar arderá en él y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillo de lino sobre su cuerpo y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto apartará en la ceniza de sobre el altar y las pondrá junto al altar después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras tropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio y el fuego encendido sobre el altar no se apagará sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz el fuego arderá continuamente en el altar no se apagará esta es la ley de la ofrenda le ofrecerán los hijos de harón delante de jehová ante el altar y tomará de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda y de su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a jehová y el sobrante de ella lo comerán harón y sus hijos sin levadura se comerá en lugar santo en el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán no se coserá con levadura la he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas es cosa santísima como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa todos los varones de los hijos de harón comerán de ella estatuto perpetuo será para vuestras generaciones tocante a las ofrendas encendidas para jehová toda cosa que tocar en ellas será santificada habló también jehová moisés diciendo esta es la ofrenda de harón y de sus hijos que ofrecerán a jehová el día que fueran ungidos la décima parte de una hefa de flor de harina ofrenda perpetua la mitad a la mañana y la mitad a la tarde en sartén se preparará con aceite frita la traerás y los pedazos cosidos de la ofrenda ofrecerás en olor grato a jehová y el sacerdote que en lugar de harón fuera ungido de entre sus hijos hará igual ofrenda ese estatuto perpetuo de jehová toda ella será quemada toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada no se comerá y habló jehová moisés diciendo hablaron y a sus hijos y diles esta es la ley del sacrificio expiatorio en el lugar donde se de huella el holocausto será degollada la ofrenda por el pecado delante de jehová es cosa santísima el sacerdote que la ofreciere por el pecado la comerá en lugar santo será comida en el atrio del tabernáculo de reunión todo lo que tocares su carne será santificado y si salpicare su sangre sobre el vestido lavarás aquello sobre que cayere en lugar santo y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada y si fuere cocida en vasija de bronce será fregada y lavada con agua todo varón de entre los sacerdotes la comerá es cosa santísima más no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiere en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario al fuego será quemada levítico capítulo 7 asimismo esta es la ley del sacrificio por la culpa es cosa muy santa en el lugar donde de huellen el holocausto degollarán la víctima por la culpa y rociera su sangre alrededor sobre el altar y de ella ofrecerá toda su grosura la cola y la grosura que cubre los intestinos los dos riñones la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los hijares y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado y el sacerdote lo hará arder sobre el altar ofrenda encendida a jehová es expiación de la culpa todo varón de entre los sacerdotes la comerá será comida en lugar santo es cosa muy santa como el sacrificio por el pecado así es el sacrificio por la culpa una misma ley tendrán será del sacerdote que hiciera la expiación con ella y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno la piel del holocausto que ofreciere será para él asimismo toda ofrenda que se cociere en horno y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela será del sacerdote que lo ofreciere y toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de harón tanto de uno como de otro y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá jehová si se ofreciere en acción de gracias ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracia de paz y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a jehová y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificio de paz y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida no dejarán de ella nada para otro día más si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario será comido en el día que ofreciere su sacrificio y lo que de él quedare lo comerán al día siguiente y lo que quedare de carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día el que le ofreciere no será acepto ni le será contado abominación será y la persona que de él comiere llevará su pecado y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá al fuego será quemada toda persona limpia podrá comer la carne pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz el cual es de jehová estando inmunda aquella persona será cortada de entre su pueblo además la persona que tocare alguna cosa inmunda inmundicia de hombre o animal inmundo o cualquier abominación inmunda y comiere la carne del sacrificio de paz el cual es de jehová aquella persona será cortada de entre su pueblo habló más jehová a moisés diciendo habla los hijos de israel diciendo ninguna grosura de buey ni de cordero ni de cabra comeréis la grosura de animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fieras se dispondrá para cualquier otro uso más no la comeréis porque cualquiera que comiere grosura de animal del cual se ofrece a jehová ofrenda encendida la persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo además ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis ni de aves ni de bestias cualquiera persona que comiere de alguna sangre la tal persona será cortada de entre su pueblo habló más jehová a moisés diciendo habla los hijos de israel y diles el que ofreciere sacrificio de paz a jehová traerá su ofrenda del sacrificio de paz ante jehová sus manos traerán las ofrendas que sean de quemar ante jehová traerá la grosura con el pecho el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido del ante de jehová y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar más el pecho será de harón y de sus hijos y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestro sacrificio de paz el que de los hijos de harón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura recibirá la espaldilla derecha como porción suya porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda y lo he dado a harón el sacerdote y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de israel esta es la porción de harón y la porción de sus hijos de las ofrendas encendidas a jehová desde el día que él los consagró para ser sacerdotes de jehová la cual mandó jehová que les diesen desde el día que él los ungió de entre los hijos de israel como estatuto perpetuo en sus generaciones esta es la ley del holocausto de la ofrenda del sacrificio por el pecado del sacrificio por la culpa de las consagraciones y del sacrificio de paz la cual mandó jehová a moisés en el monte de sinaí el día que mandó a los hijos de israel que ofreciesen sus ofrendas a jehová en el desierto de sinaí y 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